Hola, qué tal muchachos. Bueno, estoy haciendo este video primero que todo para agradecerles enormemente, pero enormemente es enormemente por de nuevo poner los 120 segundos del gato como el comentario más esperado después de los partidos del Deportivo Cali de la América, de Selección Colombia y en general de fútbol colombiano. Muchas gracias porque los números han demostrado que ustedes siempre nos acompañan en Facebook, la rompemos en el canal de YouTube, lo subimos también en Instagram y arriba, lo subimos en Twitter un pedazo con el enlace para ir a YouTube y arriba. Como ustedes pueden observar aquí en este momento los números ha sido un trabajo muy especial, pero un trabajo que ha tenido reconocimiento de todos ustedes. También subimos a TikTok los 120 segundos del gato y ha sido impresionante la respuesta que ustedes le han dado. Un abrazo para todos los clientes que han creído. Ustedes saben que después de que yo hago los 120 siempre aparecen los logos en la pantalla que tengo atrás y los clientes todos llamando felices por la cantidad, el alcance que tiene, el alcance que tiene, las reproducciones que tiene y lo que se viene más grande todavía porque vamos a llegar con el show del gato internacional, los 120 segundos del gato internacional en la cancha, el programa que también hacemos, que ustedes han visto por el estadio, caminando con los que han sido los protagonistas del fútbol colombiano también internacional. Pero esto no para ahí. Lo que ha sucedido con Zona Libre de Humo, nuestra aplicación que junto a mi compañero Cabalcuro y Petit Suarango hace más de cuatro años determinamos, montar nuestra propia marca, nuestra propia empresa que se llama Zona Libre de Humo, ha sido una completa locura. Estoy por acá por los Estados Unidos y caminar y acá en la Florida encontrarnos gente hablando de los 120 segundos del gato y hablando de que ya tienen la aplicación que es gratis. Bájenla gratis. Bájenla para los que tienen Android, para los que tienen iOS o tienen iPhone, también todo es gratis. Y ahí van a encontrar a las 7 de la mañana el programa, a las 12 del día el programa, el resto de la programación es salsa y todos los partidos del Deportivo Cali de la América y seguramente vamos a hacer Corto Uluá, Selección Colombia, fútbol internacional, todo ahí, todo el día hay programación. Y como pueden ver ustedes aquí, ha sido un alcance impresionante lo de Zona Libre de Humo y también agradecerle a los clientes por creer en esta marca. Esta marca que hace cuatro años la montamos y ahora los resultados son impresionantes al punto de que está catalogada como una de las aplicaciones y redes sociales con mayor alcance en Colombia de un programa deportivo y esto se lo debemos a todos ustedes. Gracias entonces por acompañarnos en los 120 segundos del gato, por acompañarnos próximamente en el Show del Gato Internacional en la cancha y lógicamente por bajar la aplicación a su celular, a su computador o donde quieran, a su móvil, a su carro de Zona Libre de Humo. Mil y mil gracias. Y como esto es con números, aquí están apareciendo todos los números para que después no vayan a pensar que simplemente es carretique todo esto. Y gracias por tener mi comentario como uno de los favoritos en Colombia. Dios los bendiga y próximamente también seremos favoritos en otros países de este continente y del mundo. Un abrazo grande para todos.